Señor ministro, o no sé si debemos llamarle… Señor Cecilia, espera un momento porque no le he puesto bien el tiempo y su tiempo es su tiempo. Ahora, adelante. Gracias, señora presidenta. Saludaba al señor ministro y le decía que no sabía si debía llamarle ministro o candidato. Le vuelvo a preguntar por Traxa, empresa pública que tiene planteado un ERE que afecta a 1.336 trabajadores, un ERE que ha sido declarado nulo por la Audiencia Nacional. Ante esta situación y teniendo en cuenta que su ministerio forma parte de esta empresa de Traxa, le planteo qué va a hacer desde su ministerio, imagino que ya usted bien poco, para tratar de facilitar la viabilidad de esta empresa y que no se despida a ningún trabajador. Señor ministro, lo de impulsando la actividad de la empresa, más bien poco. Porque precisamente esa es una de las causas en las que Traxa, durante este año pasado, haya presentado por primera vez pérdidas, cuando era una empresa que siempre había planteado beneficio. Y a eso se han excusado ustedes para plantear un despido. Le han dicho a los trabajadores que, como Traxa no tenía carga de trabajo, no podían aguantar las pérdidas de un año y tenían que despedir a 1.336 trabajadores. Es curioso, eso se les decían a la vez que anunciaban que iban a rescatar a las autopistas, señor Cañete. Y claro, yo ahora me pregunto, señor ministro, ¿va a ir usted ahora a pedirle el voto a los trabajadores de Traxa a decirles que, como la economía va muy bien y estamos mejorando todos nuestros datos económicos, ¿usted merece el voto de ellos cuando tiene encima de la mesa un ERE que están a punto de despedir a 1.366 trabajadores? ¿Le va a pedir el voto a los trabajadores de Traxa que ha visto como su ministerio prefería contratar a empresas del sector privado en lugar de contratar con la propia empresa y dejar sin carga de trabajo a los trabajadores de Traxa a lo que se han excusado ustedes para plantear un ERE brutal? ¿Les va usted a pedir el voto, señor Cañete, a unos trabajadores que han recurrido un ERE y que la Audiencia Nacional ha echado abajo porque era un ERE desproporcionado, lleno de irregularidades? ¿Qué es que han despreciado a los trabajadores en todo el proceso, señor Cañete? Mire, usted hoy tiene una magnífica oportunidad, la de comprometerse y lanzar sus primeros compromisos como candidato y es tratar de solucionar el problema de Traxa, tratar de que sean admitidos los trabajadores despedidos y darle carga de trabajo a esas personas que ahora están pendientes de lo que ustedes decidan porque, como sabrá, han recurrido ese dictamen de la Audiencia Nacional. Haga su primer compromiso electoral, señor Cañete. Comprometase con los trabajadores de Traxa. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.